Soy el doctor Eduardo Madrigal, director del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y quiero darles la bienvenida. Ya, seguramente en el transcurso de la mañana estarán incorporándose muchos entusiastas de este magnífico evento. Creo que es un poco temprano, creo que es lunes y creo que hay mucho tráfico en la ciudad. Y entonces vamos a comenzar con la parte protocolaria para dar la bienvenida, la inauguración y luego pasar ya a los primeros conferencias que aluden a estos temas tan interesantes. También, bueno, señalar que afortunadamente estamos grabando todo el evento, ahora con la tecnología pues podemos tener acceso en otro momento a estas conferencias. Bienvenidos todos a la celebración del 15º Coloquio de Neurohumanidades. En esta ocasión con tres grandes temas a desahogar en cuatro intensos días. El tema de hoy, denominado Conectoma y Complejidad, el próximo miércoles 3 de abril, un novedoso tema sobre neurocriminología y neuroderecho. Y para la próxima semana, los días 8 y 9 de abril, la neurobiología de la experiencia y de la expresión artística. El día de ayer, domingo 31 de marzo, celebramos el Día del Psiquiatra y a la vez conmemoramos el 13º aniversario luctuoso del maestro Ramón de la Fuente Muñiz y el aniversario 53 de uno de sus legados, la Fundación de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, la mayor organización gremial de nuestro país a la que pertenecemos un buen número de los aquí presentes. A su vez, el próximo 19 de diciembre se cumplirán 40 años de la fundación del Instituto Mexicano de Psiquiatría, que devino luego en nuestro Instituto Nacional de Psiquiatría. Por lo que con este evento, damos formal inicio a los festejos conmemorativos que durante todo el resto del año 2019, estaremos organizando directamente, en conjunto con otras instituciones o como anfitriones de organismos invitados a enriquecer el debate académico-científico contemporáneo y del más alto nivel, el diálogo en pluralidad y con respeto, los intercambios o conexiones francas entre las disciplinas biológicas, sociales y humanísticas, para favorecer el avance del conocimiento de nuestros objetos sustanciales de estudio, la mente, el cerebro, la salud y enfermedad mental, los modelos de atención integral, con las herramientas adecuadas a los pacientes en todo el sistema de salud, y la participación en las políticas públicas que nos acerquen a la disminución de la brecha de atención y nuestra contribución a paliar o resolver los múltiples problemas sociales y de salud pública que aquejan nuestro país, y en donde el tema y los problemas de salud mental no pueden seguir dejándose de lado o posponiendo indefinidamente su inclusión. Pues como todos sabemos, no puede haber nada más cercano al bienestar y felicidad del ser humano que usar de buena salud física y mental. Agregando que estamos en este momento histórico de nuestro país con el inicio de una nueva administración federal y sus propuestas de cambio radical, frente a la maravillosa oportunidad de incorporarnos a este movimiento con nuestras propuestas que emanen de estos foros y de nuestras investigaciones y trabajo clínico cotidiano. Nada mejor entonces para rendir homenaje al doctor Ramón de la Fuente que celebrar este coloquio que cumple perfectamente la misión de la institución. Relacionar a través de la investigación las disciplinas psicológicas y médicas para modificar la forma de entender la enfermedad mental, brindar una atención integral, transformar los hallazgos en programas aplicables a la comunidad, formar recursos humanos sensibilizados y capacitados, mejorar las prácticas para la prevención de la enfermedad y formular recomendaciones para las políticas públicas en este país. Hablar del Conectoma es hablar de las conexiones neuronales dentro del sistema nervioso de un organismo. El movimiento comenzó hace algunos años en algunos institutos nacionales de los Estados Unidos, el proyecto Conectoma, que tiene como propósito lograr un mapeo integral del cerebro para obtener datos sobre la organización de sus conexiones estructurales y la conformación de dinámicas funcionales. También estas investigaciones se han extendido hacia el estudio de cerebros patológicos, desarrollando hipótesis sobre algunos trastornos neuropsiquiátricos, tales como la esquizofrenia o el autismo. Entender los trastornos mentales a partir del concepto de RET representa una ventaja respecto a los enfoques actuales de clasificación que niegan la naturaleza interconectada de muchos de ellos. Los estudios sobre el Conectoma humano amplían nuestro conocimiento sobre el cerebro, sus redes funcionales y estructurales, su desarrollo, envejecimiento y sus alteraciones en diversas patologías. El Conectoma nos sirve para comprender la complejidad de las neurociencias y su vínculo natural, pero en ocasiones poco entendido con las neurohumanidades. El diálogo serio, científico, nos irá acercando poco a poco a la respuesta de nuestras interrogantes ancestrales. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de este y los coloquios anteriores, inspirados y motivados por el Dr. Francisco Gómez Montt, su capacidad analítica, su interés por estos temas tan novedosos y complejos a la vez, pero sobre todo la visión para seleccionar temas, profesores, contenidos, que hacen de este evento una delicia y cada vez se institucionaliza como uno de los banquetes científicos esperados año con año en este instituto. Al doctor, a los coordinadores y que generalmente participan con el Dr. Pellicer, con el Dr. Gómez Montt, el Dr. Pellicer, Francisco Pellicer, al Dr. Jesús Ramírez Bermúdez, a la Dra. Guillermina Natera, al Dr. Jorge González Olvera, al Dr. Nicolás Martínez, a la Dra. Marielena Medina Mora, a la Licenciada Georgina Garmendía, al Dr. Humberto Nicolini, en fin, a todos los que participan en la organización junto con el Dr. Gómez Montt en este evento. Y a las instituciones participantes, en esta ocasión el Instituto Nacional de Cardiología, el Instituto Nacional de Neurología y, por supuesto, la Universidad Nacional Autónoma de México y, en esta ocasión, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, la Licenciatura en Danza y el Laboratorio Experimental de Danza y demás. A todos estos y a todos ustedes por su participación, muchas gracias. Quiero finalizar tomándole la palabra para una iniciativa que me comentaba el Dr. Gómez Montt, escalar un poco el siguiente nivel de este coloquio y pasarlo a formalizar en la acción algunas de las ideas que aquí se van virtiendo. La propuesta de formar un equipo, un equipo de investigadores que trabajan estos temas para formar una red de investigadores y hacer valer esto de la transdisciplinaridad interinstitucionalidad. Comentaba, neuroimagen y complejidad que incluye al Instituto Nacional de Cardiología, por ejemplo, donde nació la cibernética, al Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, impregnado de pensamiento sistémico a través de sus redes metabólicas establecidas, al Nacional de Neurología Manuel Velasco Suárez donde inauguró la era de la neuroimagen en ese instituto, al Hospital Fray Bernardino Álvarez pensando pues en que cumple un papel muy importante en el trabajo asistencial con muchos pacientes, nuestro Instituto Nacional donde el pensamiento sistémico es fundacional, como el maestro de la fuente señalaba y tomaba la teoría de Bertalanfi como un modelo para estructurar este pensamiento, al Instituto Nacional de Medicina Genómica con el doctor Nicolini que fue uno de los fundadores también de este instituto, el Instituto de Matemáticas, etcétera, etcétera. Vamos a pasar, voy a pedirle al doctor Gómez Mon, más adelante tengamos una reunión para poder formalizar la invitación junto con algunos de nuestros directivos para que podamos en un momento dado pasar esa iniciativa y empezar a trabajar ya sobre proyectos específicos. Las decenas de áreas de investigación que combinan humanidades con neurociencias testifican la veracidad y visión del maestro Ramón de la Fuente que la psiquiatría es el vínculo natural entre las ciencias biológicas y las ciencias humanas. Es una cita que hace el doctor Gómez Mon acerca de lo que pensaba el maestro de la Fuente. Bienvenidos todos, celebremos este encuentro entre las neurociencias y el humanismo y espero que todos ustedes y todos nosotros tengamos provecho de este evento y de este encuentro. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos